... ... Ven debajo a los cuartos Ven en un cuarto No sabía qué pasaba, pero había que emboscar. Quiero agarro y le digo, vámonos de aquí. Me agarra, busca yo pantalones y me dispara. Me agarra, busca yo pantalones y me dispara en el asiento. Y escapamos del viejo oeste en caballo, en caballo. Y escapamos del viejo oeste en caballo, en caballo. Y escapamos del viejo oeste en caballo. ¡Gracias!